Me interceptaron en una carretera, yo creo que el que iba manejando sabía, me estaban llevando a un evento de un lugar a otro, me interceptaron después de pasar como dos, tres retenes, que ahí es donde te das cuenta que, ay caray, ¿dónde estamos? Me dice, voy a echar gas, y era un trayecto de 45 minutos, y dije, ¿cómo no echaste gasolina? No, 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 no me dio tiempo, y dije, qué raro, y se mete a la gasolinera, y yo veo a un cuate que como que para el cuello, y dije, qué raro, y sí, llegaron, me tocaron la ventana, y me dijeron, el patrón lo quiere conocer, y dije, bueno, pues, pues ni modo, ¿no? Vamos a conocer el patrón.